Se trató el tema también de Vía D, se dijo que sigo entroporado y aquí está, y que hoy vamos a tener la primera reunión, y hoy con el poder de Dios, una reunión de trabajo, una reunión de socialización, le estamos teniendo. Eso significa que si continuamos por estos buenos caminos, vamos a tener eso. Y que de antemano ya habíamos socializado de que esto es un tema que necesita la integración de varias instituciones, varias instituciones, varios técnicos, porque no se resuelve de la noche a la mañana, pero solamente el trabajo más difícil, ¿ustedes saben cuál es? ¿Saben ustedes de cuál es el trabajo más difícil? Iniciar. Y eso es lo que estamos haciendo. Iniciar para tratar y abordar esta problemática. Danieli Santana, quien viene en representación como viceministro del Ministerio del Medio Ambiente, que fuera designado por el mismo ministro, y así fue lo que se comprometieron ellos. De Agricultura, tenemos el viceministro Ponello Luciano, que es el director de Planificación. del Banco Agrícola, tenemos el director regional de Banco Agrícola, con él anda también ingeniero de las zonas de aquí, y del IAD, ingeniero Fautomonedo. Creo que esas son las instituciones verdades, sí. Agricultura, medio ambiente, IAD y marco agrícola. Y nosotros, que estamos aquí dando la cara. Mucha gente está padeciendo, está en una situación difícil, porque el lugar que tenía para producir no lo ha podido seguir utilizando. Y es una preocupación, no solo del Ministerio del Medio Ambiente, es una preocupación del gobierno, porque el gobierno reconoce que ustedes, ustedes son personas de trabajo, personas que quieren ganarse la vida trabajando, produciendo, haciendo lo que saben hacer. Y el hecho de que estemos aquí en la mañana de hoy es precisamente atendiendo a esa preocupación, a buscarle salida, a buscarle solución a esa problemática. Por eso estamos aquí, las instituciones que ya ustedes han visto que están acá, con la intención de que, de manera conjunta, ustedes y nosotros, como un solo equipo, no como dos equipos, sino como un solo equipo, podamos sentarnos, quizás en comisiones o grupos de trabajo, a formular propuestas, identificar oportunidades y formular proyectos. Y esos proyectos deben ir dirigidos a darles respuesta a esas necesidades que hemos identificado que existen. Entonces, la idea, como he dicho, es que conformemos esos equipos de trabajo, de manera que se puedan identificar dónde están las tierras, qué condición legal tienen esas tierras, cómo hay que resolver si hay algún inconveniente para usarlas, cuáles son los potenciales beneficiarios de este proceso, cuáles son los roles que cada una de las instituciones que estamos aquí, va a jugar en ese proceso. Todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente no asienta gente, pero el IAB sí. Todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente no formula proyectos agrícolas, de desarrollo agrícola, pero el Ministerio de Agricultura sí. El Ministerio de Medio Ambiente no financia proyectos de desarrollo agrícola, pero el FEDA sí, agricultura sí, el Banco Agrícola sí. Entonces, por eso estamos aquí como instituciones para que cada quien identifique su rol en este proceso y conjuntamente con ustedes formulemos las propuestas que deberemos desarrollar, que deberemos ejecutar para darles respuesta a la necesidad que ustedes tienen.